Bienvenidos sean todos ustedes, hermosa alabanza. Yo me gozo cuando veo a mi esposo, porque es mi esposo, pero también por lo que dice la alabanza, glorifica el nombre de Dios. Así es de que aquí estamos, en la casa de Dios, en la cadena de Almavisión, una televisión cristiana a la manera de Dios. Un fuerte saludo a nuestro pastor y fundador, Juan Bruno Camaño, y a su amada esposa, María Antonieta, un fuerte abrazo. Y yo honro la vida del pastor Bruno, porque escuchó, escuchó la voz de Dios cuando le dijo que tenía que abrir esta televisora. Y hasta ahorita, la televisora sigue, sigue expandiendo la palabra de Dios. Y muchos han venido al conocimiento de su palabra. Muchos han sido salvos a través de la televisión, y me gozo con eso. Y el tema de hoy va a tratar precisamente de eso, de la gran comisión. Es algo, es un encargo que el Señor nos dejó a cada uno de nosotros. Así es de que yo me gozo por la televisión de Almavisión, una televisión, mi hermano, que donde usted está sembrando, lo está haciendo en tierra fértil. Se lo puedo asegurar, porque hay personas que están recibiendo la palabra, que están cambiando sus vidas, matrimonios que están siendo restaurados. Gracias por sus ofrendas. Amén. Y quiero iniciar este tema de hoy, de la gran comisión. Tengo unos invitados de nuestra iglesia de CIO Patria Celestial, que se encuentra en la ciudad de Lincoln High, un lugar donde está la necesidad, donde Dios nos ha mandado con un propósito. Y hemos sido obedientes. Cuando él dijo, es la ciudad de Lincoln High, dejamos la ciudad de Glendale, pero nos pudimos a un lugar donde hay tanta necesidad, y nos sentimos gozosos. Así están mis hermanos, que hoy he invitado mi hermano Jeú, mi hermana Gloria, que no solamente hablan de la gran comisión, sino que la ponen por obra. No es solamente leer la palabra y decir, está bien, yo lo creo, sino ir, poner acción, ir a las calles, hablarle al necesitado, hablar a aquel que está perdido, darle una esperanza, un propósito, decirle que hay un Dios que sana, salva, restaura. Así es de que mis hermanos han hecho el trabajo, le doy gracias a Dios por sus vidas, por todo aquello que han hecho en este ministerio de CIO Patria Celestial. Y no quiero tomar mucho tiempo, porque quiero ir al desarrollo del tema. Así es de que, bienvenidos, mi hermano Jeú, mi hermana Olga, bienvenidos aquí al programa. Yo sé que Dios los va a usar poderosamente. Amén. Amén. Así es de que, es su tiempo. Gracias, pastora. Mucho gusto, mis hermanos, ahí detrás de cámara. A ustedes que nos están escuchando, es un privilegio, es un honor traer una palabra. Dios ha usado este siervo inútil, como dice su palabra, para hablar a personas precisamente alrededor de nuestros vecindarios, porque nosotros estamos situados ahí, en la ciudad de Lincoln High, como bien nos decía nuestra pastora. Pero, pues, fíjese que nosotros, le quiero compartir esto de mi vida, y me voy a presentar, mi nombre es Jeú Soriano, y fui entrenador durante 14 años de fútbol, con niños pequeñitos desde 4 años, 5, 6, hasta 16 años. Entonces, precisamente, hablaba yo con ellos, precisamente, de la comisión que yo les tenía a cada uno de ellos, cada que entraban al campo de fútbol. Si era un defensa, él tenía una comisión que tenía que cumplir, un medio tenía que cumplir una comisión, un delantero tenía que cumplir una comisión, un portero tenía que cumplir una comisión. Nosotros, como hijos de Dios, cristianos, que nosotros seguimos a nuestro Señor Jesús, tenemos una gran comisión en este tiempo. Es verdad que cuando nuestro Señor Jesucristo vino aquí a la tierra, y antes de ascender al cielo, él comisionó a sus apóstoles, y les dijo, precisamente, que tenían que hacer discípulos de gente de todas las naciones, bautizándolos, convirtiéndolos, y hablándoles, precisamente, de lo que son las maravillas, y de lo que nosotros esperamos, en recompensa por ser obedientes a ese mandato. Tengo algunas partes de la Biblia que quisiera yo compartir con ustedes, porque me gustaría que aquí entre nosotros compartiéramos y empezáramos a sondear quién tiene esa comisión de predicar las buenas nuevas, de llevar esa palabra a gente de todas las naciones, porque el Señor Jesús decía que debíamos de llevar esta palabra a gente de todas las naciones, hasta que Él llegara. Entonces, ¿quiénes están envueltos? No solamente eran sus apóstoles, sus discípulos que lo habían visto a Él. Hay ocasiones que se dice, bueno, esta parte solamente es para ciertas personas, sino para otras personas. Pero le quiero decir algo, mi hermano. Cuando el Señor Jesús ha hecho algo en su vida, ha transformado su vida, posiblemente ha hecho un milagro en su vida, ¿qué es lo que le impide decir las maravillas que ha hecho en su vida? ¿Cómo usted puede honrar y decir al Señor, gracias, conozco a ese Señor que dice su palabra, que transformaría mi vida, y no solamente transformaría mi vida, sino haría un milagro en mí, en mi familia, en mi matrimonio, en mi hijo? ¿Qué le impide decirle a todo mundo de ese maravilloso Dios que tiene en su vida? Es precisamente aquí donde entra este tema, ¿a quién está encargada esa gran comisión? ¿A usted? ¿A mí? ¿A un evangelista como tiene un título? ¿O simple y sencillamente a todo aquel que dice ser o se llama cristiano? ¿Usted qué piensa? Bueno, es por eso que yo me gustaría participar en estas partes de la Biblia, y me gustaría que ustedes fueran ahí a esta parte donde dice en Mateo 7, 8, ¿cómo es que Jesucristo empezaba a dar esa comisión a sus apóstoles? Los mandaba, decía, de dos en dos, predicaban de casa en casa, iban por los caminos polvosos, y llevaban la palabra del Señor Jesús. ¿Y qué es lo que decían? Bueno, la comisión era, decían, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Mi hermano, nosotros tenemos esta comisión. ¿Cuánto tiempo falta para esto? Bueno, Jesucristo había puesto profecías que precisamente en nuestro tiempo se están cumpliendo. decía anteriormente en uno de los servicios que nuestra pastora Alma Sánchez decía cuánto tiempo falta para esto. si se dan cuenta y ella hacía énfasis a esto del virus que recientemente nosotros pasamos. pensamos que la gente, pensamos que la gente una vez que regresara a las iglesias iba a buscar de Dios. Pero no, la Biblia no se equivoca al decir cuando dice que el amor se enfriaría en todos o en muchas personas. Y eso es lo que está ocurriendo en estos días. mucha gente ya no está regresando a las iglesias. Ya no está regresando precisamente porque se ha enfriado ese amor con Dios y piensan que todo ya como que ya no tiene sentido seguir adelante. y es por eso que ahorita les puedo decir mis hermanos miren hay un auge hay una necesidad enorme Jesucristo bien decía en aquellos tiempos veía toda la gente que 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 estaba en las aldeas en las ciudades y y se 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 contristaba se entristecía y decía dónde están estas personas que parecen ovejas sin pastor mis hermanos les quiero decir que en estos días también estamos en esta situación y decía el señor Jesús dice hay mucha necesidad la mía la mía es la mía es mucha pero son pocos los obreros y en este tiempo mis hermanos también les puedo decir que cada que nosotros salimos a evangelizar vemos muy pocos obreros buscando esas ovejas perdidas. Ahora yo quisiera que nuestra hermana este hola aquí presente también les hablar un poquito sobre esa comisión que nosotros tenemos como hijos de Dios y cristianos que seguimos a nuestro señor Jesús. Amor. Hermana Olga. Si lo que el señor nos ha encomendado es predicar el evangelio a toda criatura predicar esas buenas nuevas de salvación al necesitado donde está la necesidad pero sobre todo yo quiero este leer este un versículo que está en en Lucas 24 al 47 al 46 dice y le dijo así está escrito fue necesario que el Cristo padeciera y resucitase de los muertos y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones comenzando desde de Jerusalén. Y vosotros somos de Jerusalén y vosotros sois testigos de nuestras cosas nosotros tenemos que predicar hablar del arrepentimiento Cristo murió en la cruz del Calvario derramó su sangre por nuestros pecados Él pagó el precio por nosotros y nosotros como sus hijos como sus escogidos tenemos que salir afuera y predicar ese plan de salvación, de arrepentimiento el amor de Dios tiene que difundirse en todo el mundo el Evangelio de Cristo Dios quiere que todos seamos salvos que todos, 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 todos tengamos esas nuevas de salvación por eso es la crucificación y muerte y su resurrección al tercer día y el arrepentimiento de los pecados debemos salir y hablarle al impío y decirle que Cristo es la salvación que Cristo es vida que Cristo hay esperanza no sé en qué situación el ser humano puede estar pasando en qué pecado está pasando pero yo lo único que quiero decirle es que Cristo es la respuesta que Cristo es la esperanza que Cristo es vida porque a eso vino a darnos vida y darnos vida en abundancia dice la palabra en Juan 10.10 que el ladrón solo viene a matar a robar y a destruir pero Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia nosotros tenemos ese poder y esa autoridad que Jesús nos dejó que Él nos enseñó y Él preparó Él preparó a todos sus discípulos para esa gran comisión para que salieran a hablar de los milagros de las maravillas de ese Jesús que salva ese Jesús que sana ese Jesús que liberta porque sin Él hermanos estamos perdidos y Él nos sacó de todo pecado Él pagó ese precio en esa cruz del Calvario su Padre Dios dio su Hijo en sacrificio en esa cruz como dice este que Él mandó a su único Hijo unigénito para que Él muriera en esa cruz y salvara para que nadie se pierda y todos tengamos vida eterna Él le dio ese poder a los discípulos ese mismo poder lo tenemos nosotros también para salir y predicar esas buenas nuevas de salvación ir a las calles muchas veces nosotros como hijos de Dios estamos estancados estamos paralizados estamos solamente yendo los domingos a la iglesia no estamos sentados en esas sillas pero no salimos solamente recibimos vamos a adorarle vamos a escuchamos palabra pero no pasamos más de ahí estamos estancados pero Jesús no quiere eso para nosotros Él quiere capacitarnos y prepararnos para que salgamos a predicar las buenas nuevas de salvación y alcanzar esas almas perdidas esas almas que necesitan el amor de Jesús que necesitan escuchar esa palabra de fe esa palabra de esperanza que pueden salvar la vida de un pecador todos somos pecados como dice la palabra todos fuimos destituidos de la gloria de Dios porque todos somos pecadores pero cuando venimos a los pies de Cristo Él nos limpia de todo pecado Él borra todas nuestras rebeliones tenemos esperanza en Cristo Jesús por eso dice que nosotros somos sus testigos testigos porque Él hemos visto las maravillas que Él ha hecho en nuestras vidas Él ha hecho como nos ha levantado como nos ha restaurado como nos ha sanado nosotros somos los testigos y como testigos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y como Él ha transformado nuestras vidas y como ha cambiado nuestras vidas para eso estamos para salir y dar ese testimonio testificar de las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas entonces pueblo de Dios yo les hago esta invitación que no estemos estancados que nos levantemos porque Jesús nos ha dado ese poder el Espíritu Santo está en nosotros no necesitamos tener un ministerio no necesitamos tener este a tener este una posición una posición una un título lo que necesitamos es tener un corazón dispuesto un corazón disponible un corazón lleno de amor para ir a buscar esas personas en necesidad hermanos salir a las calles ir a dar esa palabra de esperanza ir a dar un abrazo a esas personas que necesitan y decirles Cristo te ama Cristo te ama Cristo es la respuesta tienes una esperanza levántate date la oportunidad de conocer a Jesús amén de conocerlo amén fíjese hermana ahorita estaba contando usted hermana que estaba hablando sobre sobre lo que los discípulos recibieron de Jesús Jesús le dio el mandato y le dijo a los discípulos a los once le dijo no se muevan esperen a que llegue el Espíritu Santo y los llene y los llene y eso me recuerda lo que el Señor le dio al Pastor Antonio le dio el versículo de Hechos 1 8 que dice y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén en Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra que es Jerusalén Jerusalén es tu familia los próximos que están a ti que es Judea todo tu alrededor que es Samaria los olvidados los que no querían los que los de la calle los que viven en los homeless que están en la calle eso simboliza Samaria el pueblo de Samaria así es de que el Señor nos llama y no hay que temer porque no vamos solos el Espíritu Santo llega y pone el Señor las palabras en cada una de nuestros de nuestra boca para poder dar la palabra exacta que va a llegar a alcanzar a la persona hermano gracias pastora en realidad apoyo estas declaraciones porque es así ahora solamente quiero hacer énfasis precisamente en quien está capacitado para compartir estas buenas nuevas bueno yo le podría decir incluso hay un ejemplo ahí en la Biblia donde un endemoniado es sanado es el que la llaman el endemoniado de Gagareno Jesús lo comisionó inmediatamente él dice déjame seguirte y sin embargo Jesús dice no dice pero ve a la aldea y declara las cosas que Dios ha hecho por ti yo me pregunto mi hermano hay algo que haya hecho Dios en tu vida haya transformado entonces tú estás comisionado para compartir esas buenas nuevas ahora bien volviendo al tema de nuestro Señor Jesucristo mire mi hermano nosotros estamos esperando la llegada de nuestro Señor Jesús nosotros estamos deseando que este mundo ya se termine con toda la iniquidad pero esto no va a suceder mi hermano Jesucristo también profetizó y si ustedes van ahí en Mateo 24 14 Jesús les dijo a sus apóstoles y estas buenas del reino se predicarán en toda la tierra en todo el mundo y dijo entonces entonces vendrá el fin quiere usted que venga nuestro Señor Jesucristo entonces salga busca esas personas no deje ninguna persona que no conozca de su Señor pero le voy a decir algo hermano hay que ser como tener ese ese corazón y esa preocupación que nuestro Señor Jesús tenía cuando vio a todas esas almas ahí dispersadas como ovejas sin pastor entonces hay una parte en la Biblia en Isaías que dice precisamente de ese Isaías que dice he aquí envíame a mí cuántos estamos dispuestos hermano como decía mi hermana Olga hay ocasiones que nos hacemos como solamente escuchar recibir pero no queremos compartir o sea es importante que lo que nosotros escuchamos cada domingo lo que nuestros hermanos comparten con nosotros es importante que nosotros también lo busquemos busquemos a esas personas y compartir esa palabra que nosotros escuchamos el día domingo y fíjese bueno si me permite mi hermano les voy a comentar algo verdad que siempre decimos nosotros hay que admitir que los testigos de Jehová tienen muy bien eso de ir a buscar y van a las calles y están parados y soltando la palabra y llegan a tu hogar y te hablan de la palabra pues déjenme decirle que mi hermano Jehová fue crecido en los testigos de Jehová eso es algo tan precioso que yo le doy gracias al señor que lo haya llevado a nuestra iglesia que él se haya estado caminando en lo que es la palabra y haciendo todo lo que es la voluntad de Dios y que ahora Dios le vuelva a confirmar cuando tú estabas hermano Jehová perteneciendo a los testigos de Jehová que como se les da esto verdad no sé si quieras compartir algo bueno en realidad mis hermanos es algo que solamente lo único que puede hacer que tú puedas participar de esta comisión es precisamente el agradecimiento la esperanza de que hay un reino que mejorará todas las cosas donde pues ya no vas a tener ni siquiera enfermedades todo el mundo queremos estar sano queremos estar bendecido pero pues es importante que tú quieras compartir eso y te voy a decir otra cosa mi hermano mira te voy a compartir lo que dice Romanos 10 9 ahí parafraseado te voy a decir esto cuando había la preocupación de quién a quién van a invocar si no conocen a ese Dios entonces tú tienes que ir a esas calles tú tienes que ir a esas personas y decirles este es el Dios en que debes de confiar este es el que tiene la respuesta para ti no simple y sencillamente te quedes allí hermano sal mira tú puedes utilizar tratados tú puedes utilizar una parte de la Biblia en un momento dado ensancha ese ministerio que tengas como tú eres un predicador tú eres un evangelista ok porque Dios te ha dado esa comisión acércate entonces haz lo posible ensancha tu ministerio esa es la invitación sé parte de ese gran ministerio y sé parte de lo que Dios encomendó a nosotros como sus discípulos amén hermosa la gran comisión y pues Dios te escogió desde que eras un niño en ese hogar te enseñaron a hablar de la palabra que es lo más importante la gran comisión y Dios ahora va a terminar está caminando hacia un propósito grande hermana Olga gracias por estar aquí compartir de lo mucho y como les decía yo son siervos son siervos que no solamente lo dicen sino que lo hacen y eso es lo más importante ser hacedores de la palabra no solamente escucharle yo doy gracias a cada uno de mis hermanos pero también no me quiero ir de este lugar sino hacer la invitación para aquellas personas que no han recibido Dios en su corazón yo te invito si tú estás ahí y has escuchado la palabra que se ha dado hoy recibe a Dios en tu corazón dale la oportunidad de demostrarte cómo Dios puede cambiar y transformar tu vida y darte un precioso propósito para caminar junto con el Señor Jesús dile ahí donde tú estás de todo tu corazón Señor Jesús en este día yo quiero aceptarte en mi corazón yo abro las puertas para que tú entres para que tú reines dentro de mí Señor yo reconozco que tú moriste en esa cruz y llevaste todos mis pecados pero también reconozco Señor que tú resucitaste al tercer día para darme una vida en abundancia yo te lo agradezco Señor escribe mi nombre en el libro de la vida Señor yo te pido por aquellas personas que han recibido a Dios en su corazón Señor yo te doy gracias por lo que tú vas a hacer en el caminar de ellos cada día y cada instante Señor yo también oro por personas que están sufriendo de dolor de complicaciones fuertes Señor de personas que están batallando con cosas con hijos con familia yo oro y declaro la palabra de bendición para tu vida no te canses no te canses de creer a Dios por un milagro declaralo para que se haga en lo espiritual y tú lo puedas mirar serás salvo tú y toda tu casa en el nombre de Cristo Jesús yo les doy gracias a cada uno de ustedes y pues nos vemos la próxima semana en el programa de Patria Celestial Dios les bendiga un fuerte abrazo y que Dios me los bendiga y que Dios hable a tu vida sigue creyéndole a Dios sigue creyendo a su Dios vivo y verás que hay una vida eterna hermosa a donde vamos todos bendiciones mis hermanos gracias gracias que no vaya a caer 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 cuando veas que tu hermano está débil que no vaya a caer 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 Gracias.